Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Mariana Bors. Mariana, ¿cuántos años tenés? Tengo 10 años. Bueno, bienvenida. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a bailar. Bien. ¿Y de dónde sos? Yo nací en Artigas, pero ahora vivo en Salto. Perfecto. Muy bien. Mariana, ¿y qué estilo te gusta bailar? ¿Aprendés danza? Sí. Ajá. ¿Y qué es lo que venís a bailar? Voy a bailar contemporáneo. ¿Contemporáneo? Bien, perfecto. ¿Vas a hacer algún tipo de destreza en especial? No. Bien. Bueno, ¿vas a disfrutar del baile? Sí. Y nosotros también. ¿Hace mucho que bailás? Empecé a ir a la academia de los dos y medio, pero mi primera actuación que recuerdo que tuve en un teatro fue a los cuatro años. ¡Guau! Bueno, disfrútalo, que nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo. Buena suerte. ¡Gracias! 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 Me cuesta emocionar... ¡Fuera! Bien María, bien María. Me cuesta emocionarme con la danza porque para que me emocione con la danza tiene que ser alguien que es realmente muy bueno. ¿Está? ¡Muy bien! No, y vos me emocionaste, así que eso quiere decir que realmente sos muy buena. ¡Gracias! Mariana, a mí me emocionaste mucho, se me cayó una lagrimita. Primero porque tenés una pasión cuando bailás, muy muy grande. No sé si esta coreografía ya la habías hecho o la preparaste especialmente para esto. La preparé especialmente para esto. Bueno, con más razón. Entonces la estás estrenando acá, es la primera vez que la hacés. Sí. Entonces eso es aún más importante. Si yo no hubiera dado mi pase de oro, apretaría el botón en este instante. Porque tenés algo sumamente especial, tenés un corazón enorme. Hay muchas cosas para mejorar, transiciones y movimientos de pies que tienen que ser con mucho más cuidado. Pero lo diste todo y me gustó mucho, mucho, mucho. Así que muchas gracias. Muchas gracias. 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 Arrancamos con la votación y arrancás tú, Claude. Para mí es un sí enorme. Para mí es un sí enorme. Betty. Para mí es un sí. ¡Uhú! Faltan unos más. Mari. Mari. Para mí también es un sí. ¡Uhú! ¡Maria Noel! ¡Ya está! Para mí es un sí. ¡Para mí es un sí! ¡Buenas gracias a todos, Mariana! ¡No vemos en la próxima ronda! ¡Mari beso! ¡Mari beso! Oh, sometimes